muy buenos días por aquí hay que vuelta a la vuelta a la mesa soy muy buenos días mi gente hay que dar siempre la vuelta a la mesa antes de salir a la calle tú de verdad que cada día ya ya no es normal lo que me hace vámonos con esta bolsita que lleva aquí dos toallas y donde nos vamos nos vamos a la playa donde nos vamos a la playa donde nos vamos es que se levanta y un día de calor hombre que no llega al verano esto no es todo pero si así estábamos con la con la bata ahora en cuera a la calle vosotros entendéis estos cambios tan trístico de temperatura no porque yo no mi gente dentro vídeo vamos a ir un ratito no mucho tiempo también porque como haga ola la sirena no se mete no yo que no puedo tocar el agua que hoy domingo esto parece un desierto las calles no hay nadie en las calles más andando y se escucha el eco de la sancla y sobre todo las uñas de tus pies a ver cuando te las cortas que va agarrando lo que llevamos la bolsita las dos toallas y las llaves de la casa ya está el bolso vamos que hemos dejado los móviles la casa digo hay desconexión total digo nos queremos hablar con nadie hoy nos recibimos hoy estamos apagadas y fuera de cobertura estamos fuera de cobertura nada pero va a ser rápido con un bañito y daremos un paseo y otra vez para la casa vente para caído vamos a tirarnos por la sombrita o la sombra que los bombones nos derretimos los bombones al sol se derriten por la sombra y yo que soy un dulcecito del este luego no soy un ferrero pero erizo con pelos no pero que alegría como mira parecimos las mary poppins así agarradita solo nos falta la cesta de la compra no yo la llevo la cesta de la compra hombre pero son las toallas o las toallas pero la cesta me refiero una cesta de estas como la caperucita roja la caperucita roja que se va a alojarte no a donde iba al campo a verdad a ver abuela y anda que no me vi a lejos pues ya estamos aquí en la playa mi gente no vea la cantidad de gente que hay en la playa exagerado todo el mundo en la playa de luego normal o la galo que hace mira 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 ahora vamos a pasar por aquí tan peta y si momina anda que no una cervecita fresquita y una atracción cita te entra de maravilla hay mucha gente pero por todas las paredes espérate mira vamos a una para una amiga por aquí adelante que es donde nosotros venimos hoy vamos a ver ahora como quema la arena ramos ten cuidado con las uñas de los pies como mira son los buenos casi no me resbalo más requincho como las águilas y nosotros vamos a plantar huevos aquí venga saca la toalla vamos a ponerlo aquí en este ladito menos más que hace airecillo y no da tanto el sol bueno que nos creemos que no da vamos a ver si no salimos que por lo menos haces airecito y lo haces fresquito porque si no el pleno sol seco seco a veces no salimos aquí como un zarmonete menos mal que no vamos a mucho tiempo tampoco porque no nos hemos traído color y colorante iba a decir ni que fuera yo haz un arroz la crema no y la otro colorante no lo otro para ponerte colorado no para las comidas el colorado la cúrcuma la cúrcuma hacer la cúrcuma para echarte a volar el cuerpo no me he traído las especies de pinchitos la especie africana vamos a probar el agüito a ver qué está con la pinta que tiene tiene que estar más fría perdonadnos pero hay una amiguita de viento y se escuchará la cámara regular dicho mira el agua no está tan fría no pero la pinta que tiene de esta fresquita no me digas tú venga métete yo creo que te trae una bolsa de hielo y no se descogela más tarde en el agua pues yo me voy a quitar la camiseta las gafas voy a guardar la cámara y nos vamos a dar un bañito pero eso después primero vamos a tomar un poquito el sol a que te caliente claro ya vamos para la caza pero antes nos mostramos unas cervecitas fresquitas que la azureña de la azureña y ha venido unos son de málaga málaga centros le mandamos un saludo muy grande no me acuerdo el nombre no le hemos preguntado pero que le mandamos muchísimas gracias porque nos hace muchísima alusión que ya lo sabe que pasa con el coche dice digo que nos conozco ya luego estoy dentro de la azureña dice mira que somos nosotros unos suscriptores que nos hace muchísima alusión y ya sabe que lo hemos dicho muchas veces cada vez que nos veáis nos paráis porque nos ponemos súper contentos nos hace muchísima alusión de conoceros y poneros cara también claro que hay muchos seguidores que nos ponemos cara pero como nos paren tanto no vamos a salir tanto de calle y la viajera yo tengo otra iguales y porque no te la traigo me quita la mía y es verdad como si no está cuando te las quita son más suaves venga por lo menos mira no hemos refrescado mostrar un ratito la playita ya está para refrescarnos el mojino como dijo ya no ha sido muy refrescado una ducha bueno y ahora comeremos algo porque tampoco hemos comido y en las tantas pero como hemos desayunado tarde también como haremos las patatas de fóster es que claro que ya no sé ni lo que decir una patatas de Hollywood que ya veréis las recetas próximamente que la tenemos ya programa la veréis en el canal no ya la receta está programa y este vídeo se va a subir antes por eso te digo que están buenísimas y como salió bastante cantidad digo por niño ya sabes que nosotros no tiramos nada no digo para mañana para mañana por hoy digo ya tenemos la comidita la calentamos un poquito en la jara frase hay que ver la gente clara ahora la da por la jara frase yo digo frío de aire aire frases ni fras frases y que estuviera repartiendo los flashes toda la discoteca o las papeletas anda que no hay ya por fin acabamos de llegar ahora mismito y es todo no para me llaman aquí un poquito a la zombita bueno bien qué calor maritrini estoy sudando como las cerdas madre mía que si yo llevara yo llevar una compresa la tenía más mojada lo que salía volando como las con congadas desde luego como red food como las cabanas como digo yo qué calor vamos a respirar un poquito si nos vamos a usar a ponernos fresquitos y comeremos las patatas de western hollywood pero primero vamos a usar comemos primero como primero así con la grasa con la sal no claro mira dame un lengüeta que te espera tú y yo si me baña con sa a que viaza me a sal voy a solta tortín glas el bolso yo parezco la mary poppy con el bolso colgato la mira yo me ha traído esta servilleta que dan en la azureña y como no tienen posa basa digo pues por lo menos que me de una servilleta para que no empapen las copas y me dan un montón y yo esta la guardo en el servilletero que tengo aquí mira mi gente está aquí un servilletero del domino y este es de los 100 montaditos anda que no así que no tenemos que otra vez servir compra servilleta no porque este hombre se lo trae cuando vamos a un bar no le voy a tirar pues yo la cojo y la pongo aquí en el servilletero anda que no pues tiene un montón para la terraza muy buenos días mi gente estamos al siguiente día aquí que vamos que vamos a desayunar con la drácula que está en la oscura no es la la vampira la murciélaga esto la zona oscura para los vampiros no que no me hace falta hacer de la luz si yo veo no hace falta hacer de la luz para desayunar hoy a no sé que no sé más horrible pasé pasé una una calor muy grandísima pero pero escúchame la primera vez bueno la primera de este verano de este verano que entre comillas vamos a entrar bueno vamos a entrar que a pocos días para entrar bueno el primer día de calor el peor día que pasa escucha yo sé que por ahí afuera hace temperatura muchísimo más alta lo que pasa que aquí aquí no está más acostumbrado a temperaturas tan altas que no me acuerdo no me acuerdo cuántos grados era era pero yo que estuviste en la playa no te puedes quejarte pegarte un bañito no pero si no es eso que me lo pasa que en la casa era horrible de calor esa era yo estaba en la cama y yo estaba sudando yo estaba con el abanico tuvimos que poner ventilador este del techo porque claro lo el que compremos este de celeste al agua todo lo tenemos que preparar que ya mismo lo dejaremos preparado para cuando haya noche así se pone y puse toda noche el ventilador del techo el del techo queda fresquito pero esta mañana a las 8 de la mañana es que era imposible y yo parecía que estaba durmiendo en lo alto de una plancha esa era una noche horrible y mucha gente ha dicho que exagera ver habrá no que dentro de la casa que hacía bastante calor a qué temperatura está bueno no me acuerdo teníamos 48 grados y a 200 ni ni que fuera la bola de ser mande para estar 27 y cómo va a ser estaría mamá yo no me acuerdo es que no me acuerdo yo creo que estaba sudando como una de la cámara a tomar una vitamina y con el café como tipo caramelo si esto no es patrita por la postura no quiere estos que nos vinan disfrutamos de esto de vitamina que son sin azúcares y nos tomamos un par de ellos al día que nos aporte más vitamina las azúcar al descafina me refiero ahora que no hay ajo por dios hasta se vuelve por la mañana por desayuno es que a mí me da un poquito de la cámara para abajo para abajo ahí más o menos que yo me eso me gusta mucho yo sé que el más bueno es natural pero yo me estaba mucho el molido pero no nos queda entonces como tenemos que tenemos que apuntar lo para que cuando vayamos a la compra no se nos olvide como me voy a hacer cebolla y a probarlo con cebolla que quiere decir me gusta la cebolla y la cebolla tiene muchos aportes vitamínicos que le gusta el paté a mí me encanta y si son los pequeñitos en lata pequeñita los iberitos los ibericos de los no serán desde montar de princa ibérica de carne blanca manteca colorado Tu padre es uno de los libritos de ti también en la línea con nosotros. Le encantó. Es que eso es muy, muy, muy bueno y hay mucha variedad y muchos sabores. Aprovecháis. Hay que decir salud. Pues claro que sí, que aproveche. Que aproveche y que por el culo lo es. Eso se le dice. Cebolla. Y si no se dice, lo digo yo. Cebolla. Uy hijo, pues no lo pruebes tú, lo voy a probar yo. Esto es poco. No te dices mucho porque a ver cómo está. Uy que bien huele. A ver. Pues huele muy bien. Poco. A ver. Y me lo voy a estar con queso este tierno de vaca. Que me encanta. Este queso me sifla. ¿Y por qué es el más económico? ¿Verdad hijo? Nada, aparte de eso que está muy bueno. A mí me gusta mucho la verdad. Está bueno. Un quesito por aquí. Y otro quesito por aquí. Ya está. Y este es nuestro desayuno, mi gente. Unas tostaditas. Con aceite de oliva y queso. Y nuestro descafeinado. Yo con leche y él se lo toma sin leche. Tostado y media. Tenemos que aprovechar el bono del tren. Porque nos va a coger toro y al final no vamos a superar los 16 viajes. Tenemos que ir gastando bonos. En cuatro veces. Sí, pero cogimos en... Ah, fue en mayo, ¿no? Se renovó. Mayo, junio, junio. ¿Mayo fue? El día de la salida de masa abrí. Mayo, junio, junio. Hasta agosto. Bueno, sí. Todavía tenemos tiempo. Oye. ¿Cómo ensuciar tu cocina de café por la mañana? ¿Cómo limpiarlo? ¿Cómo dejarlo con brillo reduciente sin apenas esfuerzo? Con mis manos. Con mis manos. Que me roto las uñas. Exactamente. Mi gente, terminemos de desayunar. Pero me da mucho... ¡Ay, mi croqueta! Mi croquetón. Tú que eres mi croqueta. Tú estás ardiendo. Qué cuerpo más ardiendo. ¿O tú no decías que querías a alguien caliente? Me da mucho coraje cuando se va a usar café. Pero como no estoy pendiente, como te pasa un poquito, como este me hable, ya me se va a usar café. No. Pero es que me gusta mucho el café este de puchete. Es lo que me pasa, que es una super cámara. Es lo que me pasa cuando me veo yo, que estoy ahí enfriando. Encima me está hablando y ya como yo me distraigo un momento, se va a usar café. No, no, no. No, este, la culpa es que yo te estoy hablando. La culpa la tienes tú. ¿Yo? No. Mi gente, os voy a enseñar la placa cómo ha quedado. Con mis uñas. No. Venga. Pa' dentro. Uy, pa' dentro con el trípode. Mira la placa. Pues ha quedado reluciente. La verdad que si que tiene unas manos para la limpieza, lo deja con un brillo espectacular. Anda que no. Ahora le pongo la chapa y se tapa. Ahora pongo la chapa esta y está muy bien porque lo cubre lo que es la placa. Y encima esto está muy bien porque es para las cocinas pequeñas y vale como para apoyar. Para... Y tú aquí puedes apoyar más cosas. Como una encimera. Está muy bien. Porque yo para aquí le pongo un trapito y apoyo por ejemplo más cosas y si no tienes que poner nada de comida y todo. Y te vale para apoyar. Súper contento con esto. Bueno mi gente. Estamos en el aire. Pues las Lola es que le ha despedido el vídeo. Pero de hecho va a dar siete vueltas. Venga da una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Jajaja. Voy a despedir el vídeo. Seis. Y siete. Venga. ¡Ay! Ahora Roy. Ahora Roy. Ya está. Bueno mi gente. Pues vamos a dejar el vídeo por aquí. Porque tenemos que salir a zonas complejas sobre todo por de agua. Que no tenemos agua. Espérate. Con A. ¡Uh! Sí. Cualquier día tiro la cámara. Y no puede faltar agua. No. Y ahora menos. Ahora menos. Que ya han entrado las calorías de golpe. Y no veas tú. ¿Sabes? Que ahora las camellas. Para beber más agua de lo normal. Las camellas lo pasará que aquí en la chirova el agua. No veas como bebemos agua. Padre mía. Tenemos que tener ya. A vez de un litro y medio. Ya vale ni más. Las garrafas de cinco litros. Lo que pasa es que las garrafas de cinco litros. Después pasarlo. Nosotros preferimos las de un litro y medio. Más fácil a la hora de. Para meter la nevera y que esté más frasquita. Que sí que es verdad que es más económica. La garrafa grande. Tú vas rellenando. Y tiene. Es más barato. Y va a rellenar. Pero lo que pasa es. Pero al final. Al final. Cuando está rellenando. Tira más. Que de lo que cae. Preferimos así mejor. Sí. Más cómodo. Mi gente. Pues si te ha gustado el vídeo. Dale al like. Oye. El like. Comparte. Suscríbete. Y le da la campanita. Tintón. Dejadme un comentario. Y si veis los anuncios. Que nos ayuda muchísimo. Y lo agradecemos un montón. Leemos todos los comentarios. Sí. Contestamos también todos los comentarios. Yo sé. Ponemos un beso muy grande. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Chao. Y nos vemos. Ya. Vamos. 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 ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Para que te va a hacer?